Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el aterdecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la posee, adentro se lecce La diablo tiene a su bandida, por ella la larga tía Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo, la cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo, no es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer, que le dé dolor Yo también me dejo, que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando duerme, le pego a Dios y hasta lo agradezco Que siempre te me cuiden en todo lo que desees hacer Recuérdame donde sea que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar, de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese todo un museo, en tu agua poseo Toda llena en su brusa, caer como el aternicier Te lo voy a esconderle tu boca, cóctel Yo me embodreché, encuentro la posee Adentro sé, let's share En mi cabeza se quedó, aquella posee Aquella posee, aquella posee Lo hicimos en Barcelona y otra vez te vuelto a New York Aquella posee, me muestro en otra posee La bellaca, su mirada, la delata Puele abajo en su bata, no tiene nada Sin amor en la puerta o la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estábamos en la biblioteca Cuando duerme le pido adiós y hasta los ángeles Que siempre te me cuide y en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde ser Aquí estés, que soy usted la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnudas y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese trato En tu agua Toda chamán su blusa Caer como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborraché En cuatro lados Puse adentro se desee Te lo voy a esconder Tú te pantalas Que se lapsa Te lo voy a esconder Yo te dices, que se pasen jajar No te dices, con cuento Te lo voy a esconder Gracias por ver el video.